de ATV. Y hablemos de Gianluca Lapadula, que dio un pase-gol en el triunfo del Cagliari. Él ha sido la figura definitivamente porque ha cumplido un partido más como titular. En este caso, el Cagliari enfrentó al Ternana por la fecha 35 de la Serie B de Italia. El Bambino ha generado muchas asistencias durante este encuentro y una de ellas terminó en gol de Gabriele Zappa para el 2-1. También, ojo, generó la expulsión de Salim de Aquité. Ahí lo vemos.